Música Pensando en el progreso de la ciudad se establecen megaproyectos en infraestructura y emprendimiento que incentiven el turismo y el comercio regional e internacional en Maicao, La Guajira. Bueno, nosotros vamos a seguir trabajando en el tema del fortalecimiento de los parques. Estamos construyendo ya dos grandes parques. Vamos a seguir haciendo inversión importante en la ciudad. Estamos construyendo el centro comercial a cielo abierto más grande de Colombia. Estamos ya interviniendo la calle 10 con el boulevard Julia García. Vamos a iniciar el proceso contractual para trabajarle a la calle 14, a la calle 5, entre carreras 10 y 12 para mejorar las condiciones urbanísticas y la construcción, como he venido diciendo, de ese modelo de ciudad que incluye el centro comercial a cielo abierto más grande de Colombia. Música Música Música